Muy buenos días, señoras y señores, gracias por acompañarnos, bienvenidos. Aquí comenzamos la segunda jornada de este quinto congreso, ahí lo ven, quinto congreso internacional de pacientes de Oafi, juntos plantamos cara al dolor. Bueno, Oafi lleva ya cinco años, seis años casi ya de historia, y sin duda la fuerza, y yo siempre digo el motor de Oafi, es su gente, son los voluntarios, las voluntarias, los socios, las socias, que yo ahora siempre que tocamos este tema aprovecho para recordarles el teléfono de Oafi, si ustedes quieren, cosa que nos encantaría, pues si hicieran voluntarios o socios de Oafi, 931-594-015, 931-594-015. Así que hemos decidido que hoy empezábamos esta segunda sesión, esta segunda jornada, hablando con los pacientes, escuchando la voz de los pacientes. Así hemos titulado esta primera mesa de hoy viernes, la voz de los pacientes que va a moderar la directora del área de pacientes, como no puede ser de otra manera, María Teresa Vergés, un aplauso para María Teresa. María Teresa, buenos días. Ahí tenéis micrófonos. Sí. Ahí tenéis micrófonos. ¿Llevas tu micrófono? Yo, 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 sí. Vais micrófonado, muy bien. María Teresa, tienes muchas sillas a tu alrededor. Sí, y no quiero estar sola. No queremos que esté sola. No. ¿Los presentas tú? ¿Los presento yo? Los presento yo, si quieres. Venga, adelante. Vale. Rosa María Ripoll. Rosa María Ripoll. Adelante, Rosa María. Aquí en el escenario sí os podéis quitar la mascarilla, no hay ningún problema. Venga, Maite, que también es su santo. ¡Vaite, felicidades! María Teresa Fon. ¡Vaite, felicidades! Silvia Sánchez. ¿Quién? Silvia. Pilar. Pilar Gregorio. Sí. Cuidado, que yo ayer estuve tres veces a punto de caer. Tres, no, una, no tres. Jesús Quiñones. Sí, Jesús. Falta una. Jesús Quiñones. Monse Mechó. Monse Mechó. Monse Mechó. Bueno, pues ya tenemos todas las sillas. Ahora, cuando se siente Monse, todas las sillas ocupadas. Para empezar con la voz del paciente. Bueno, María Teresa, cuéntanos un poquito el día a día de Oafi, el día a día de los voluntarios, de las voluntarias, del teléfono, ese 931594015, que pide información, que se quieren apuntar para ser socios. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues el día a día es frenético. Y tú feliz. Yo súper feliz. Cuanto más lío, más me motivo. Y tú feliz. No, el día a día es súper interesante. Cada día es distinto. El teléfono no para, la verdad. Gente de toda España, que hay gente muy enferma. Gente que empieza con dolores y ya el tema precoz ahora ya se está también introduciendo a personas mayores. No, hay gente joven ya que quiere también pararlo un poco. Y después también todos los correos electrónicos que se reciben se contestan uno por uno, aunque hayan mil, porque a veces cada mes hay mil, más de mil. Siempre nos cuentas de que gracias al programa que hacemos de radio, desde el otro lado del Atlántico también nos sigue mucha gente, ¿no? Sí, sí, nos sigue toda Sudamérica. O sea, que ahora mismo, porque esto luego lo vamos a colgar en el canal de YouTube, podemos saludar a gente de Estados Unidos, de Colombia, de México, de Ecuador, porque yo recuerdo haber saludado a alguna de esas personas. Sí, 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 en Miami, en Nueva York, no, 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 no siguen porque hay mucha gente de habla hispana, ¿no? Sí. Y entonces, pues, nos siguen de todas partes. Es lo que decía, que no hay ningún correo que no se conteste, ¿eh? Entonces, el papel de Oafi, ya sabes que somos seis personas solo. Para organizar un congreso así, seis personas. Más el día a día, más la investigación, más lo que tenemos siempre. Pero nosotros… O sea, aquí está la junta directiva, las fuerzas vivas de los pacientes, de Oafi. Exactamente, no seríamos nada sin el voluntariado tan grande que tenemos de corazón, grande de corazón, porque nunca dicen que no a nada, siempre están. Y, bueno, cada uno con la pierna, el otro de la espalda, pero aquí estamos. Bueno, pues, María Teresa, vamos a ir aprovechando el tiempo y queremos oírnos a todos, a todos y a todas, sobre todo a todas. Bueno, aquí tenemos perfiles diferentes. Muy bien. Entonces, he cogido personas, perfiles diferentes que van a decir su opinión. Por ejemplo, mira, Silvia es de Valencia. Cada año nos conoció, del primer año del congreso vino y hasta ahora, Silvia… ¿Dónde está Silvia? ¿Dónde está Carmen? ¿Dónde está Silvia? Sí, 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 hacen una unión, Carmen y ella. Silvia, puedes exponer tu caso, qué es lo que el doctor Vergés te ha ayudado, en fin, tú misma. Adelante, Silvia, adelante. Yo conocí a Oafi en el 2018, había sido diagnosticada hacía tiempo de artrosis y andaba buscando una asociación que me pudiera ayudar, ¿no? Y yo también un poco, pues, ayudar y colaborar. Entonces, estuve buscando y no había manera de encontrar una asociación dedicada a la artrosis. Entonces, conocí a Oafi, envié correos electrónicos a María Teresa, que contestó a todos y tuve la oportunidad de visitar Barcelona por otro motivo y, entonces, aproveché e hice visita con María Teresa y al doctor. El doctor me ayudó mucho porque, sobre todo, me explicó qué es lo que tenía. Hasta entonces, los médicos sí te dicen artrosis, una enfermedad muy común en gente de mayor edad, pero no en gente tan joven como a mí me lo habían diagnosticado. Entonces, lo que siempre hemos dicho, no tiene gramur la artrosis. Es una artrosis tan común que no se le dedica el tiempo que necesita. Y, bueno, el doctor me ayudó mucho, hablándome de tratamientos, aconsejándome también médicos en mi comunidad. Y, bueno, yo encantadísima y ya empecé a colaborar con ellos en lo que pude, en lo que puedo. Desde Valencia, pues, lo que buenamente puedo, cuando me pide María Teresa ayuda. No, no se ayuda. Desde Valencia nos ayuda. Y en el último congreso que hicimos aquí presencialmente, tuve la oportunidad de conocer a Carmen y a María Antonia, que eran presidenta y tesorera de AECOSAR. Y, bueno, me puse también en manos a la obra en AECOSAR Valencia para ayudar y colaborar en esta asociación que, bueno, que tenemos que remontar y tenemos que ayudar y tenemos que potenciar para ayudar a todas las personas que tienen artrosis, que no es poca. Y, la verdad, muy contenta. Una de las cosas bonitas que hay es, por ejemplo, este colectivo que luego se van viendo, ¿no? Hay también una chica en el público de Albacete, también vino al primer congreso y, bueno, también se van juntando cada año. Pero aquí donde estamos hay el Tai Chi, que mucha gente no, pero empezan dos o tres y acaban quince. Se llaman, se van motivando. Eso es lo importante. Se crea amistad y se sociabiliza. Sí, la verdad es que sí, porque está María Ángeles, luego pues con Lidia, con mucha gente que conocimos en el congreso anterior, pues ahora pues volvernos a ver, volver a compartir y, bueno, y durante todo el año, pues, y sobre todo en este año duro que ha sido el de la pandemia, en el que hemos estado muy confinados y sin poder salir, pues el poder saber unos de otros y tal, pues ha sido muy gratificante. ¿Quién tenemos al lado de Silvio? María Teresa. Pues una Maite. Una Maite. Insisto, felicidades, Maite. Muchas gracias. Una Maite que también vino, pues así, un poquito, ¿eh? Con dolores. Sí, sí, sí. Yo tengo artrosis, tengo... Acérquese el micrófono, Maite. Sí, artrosis y osteoporosis en la rodilla, deformada la columna vertebral, los pulgares, en fin, bastante mal. He probado el uvoprofeno, he probado el paracetamol. Me han hecho infiltraciones y me duraban dos meses. Un día conocí a mi amiga y compañera vuestra que se llama Marisa, vecina, y dice, ¿dónde vas tan hacha cosa, tan cojilla? Digo, es que mira, tomo de todo y estoy fatal. ¿Por qué no vienes a ver al doctor Berger? Me aconsejó. Y así lo hice. Le traje toda mi patología, me oscultó, me miró y me recetó el condrosan. Y luego unas perlas de aceite de pescado. Dijo, dentro de tres meses, vuelven a verme. Bueno, volví al cabo de tres meses y dije, doctor, me encuentro bien. Dice, bueno, bueno, vale. Pero vuelva dentro de tres meses otra vez. Volví y nunca más. El condrosan ha sido para mí una solución a mi problema. Estoy agradecida a mi amiga Marisa, a la asociación Oafi, al doctor Berger y a María Teresa, por supuesto. Siempre lo decimos y ahí está la gran idea que tuvo el doctor Berger en su momento, ¿no? De ayudar a gente que en teoría tendría que estar ayudada porque hay millones de personas con artrosis. Carmen Sánchez te lió. La pionera del asociacionismo en España. Luego, a veréis bailar. ¿Sí? ¿También? Sí, sí, sí. Con los medicamentos que me dan puedo incluso bailar. Sí, sí, sin dolor. Continuamos, María Teresa. Sin dolor ninguno. Pues mira, Rosa María también se ha convertido también en una gran amiga. Nos conoció a través del grupo de Facebook de Unidos por la Artrosis. Empezó a hacer comentarios. Yo me encuentro así. ¿Cualquier persona puede apuntarse a ese grupo de Facebook? Sí, sí, sí. Entran por Facebook. Pide la solicitud de entrar en el grupo de Unidos. Unidos por la Artrosis se llama. Unidos por la Artrosis empezó. Yo cuelgo muchas cosas interesantes, científicas. Y entonces, bueno, empezó a dar comentarios. Bueno, empezamos con el Messenger aparte. ¿Se pide amistad? Se pide amistad muy fácil. Imagino que se la daís a todo el mundo y todo el mundo puede entrar. Y luego ya vino a visitarse en la Fundación, ¿eh? Rosa María. Sí. Bueno, después ya conocí al doctor Vergés. Y la verdad, pues, yo solamente tengo dos palabras desde que he conocido a AFI. Es que he vuelto a tener autoestima, que antes la había perdido. Y después, cara, mirando al futuro, mucha esperanza. Y después, bueno, sí, también me tomo el condrosan. Y la verdad que desde que me lo tomo, pues, he notado mucha mejoría. ¿Llegáis a AFI, llegáis al doctor Vergés casi como…? No, no, yo llegué fatal. Bueno, yo empecé con María Teresa en el confinamiento. Pero llegáis casi buscando un milagro, pero permíteme la expresión, ¿no? No, yo empecé con ella hablando por teléfono, en el que ella sabe que lo estaba pasando muy mal. Y ya cuando pudimos, nos dejaron ya un poco sueltos. Ya fue cuando fui a ver al doctor Vergés. Es que esta enfermedad es acompañada siempre de tristeza. Es que es así. La impotencia de… La COVID, me contabas, María Teresa, lo habíamos comentado en algún programa de radio y televisión que hacemos. La COVID fue… Bueno, para todos ha sido duro, ¿no? Sí, sí, sí. El problema psicológico fue tremendo. En AFI lo vivisteis también mucho, ¿no? Es que yo me agrandé el dolor cuando ya nos… Bueno, estuvimos en casa, que sí podemos mover. Allí fue cuando ya caí, ya de empicado. Es que nosotros trabajábamos igual en AFI en el confinamiento, con las instancias de protocolo que había y tal, pero el teléfono sonaba igual, como si… Pero es curioso que no hablaban del dolor. Me duele como siempre, no. Hablaban del tema psicológico de no poder ver a los hijos, estoy en casa, no puedo hacer mi Tai Chi, ¿no? Encima del dolor, la soledad. Acompañado, exactamente. La soledad, el miedo, el miedo que todos hemos tenido en algún momento de esta pandemia. Vamos al otro lado. Pilar. De María Teresa. Pilar es una señora también, muy maja también, siempre y hace tiempo también que vino a AFI. Nos conoció a través, ahí el DIR, hace Tai Chi y el profesor es divino, o sea, está enamorado de nosotros y nosotros de él. Y el día del Tai Chi, dice, que hacemos siempre, ya lo sabes desde el primer año, dice, tienes que hacer Tai Chi porque allí en AFI siempre hacen el Tai Chi y tenemos que apoyar y tal. Y ella fue una de las que vino y a partir de allí, pues ya vino y se visitó con el doctor, ¿no, Pilar? Pues sí, yo conocí que había el congreso de AFI hace tres años. Exacto, tres años, sí. Precisamente por el profesor del gimnasio. Pilar, acércate el micrófono, gracias. Ok. Y entonces asistí a varias charlas y a partir de aquí, bueno, en poco tiempo ya empezó el COVID, con lo cual no he podido… ¿Lo paró todo? Sí, pero ya este año, en el mes de marzo, me visitó el doctor Reyes y, bueno, explícanle lo que tenía, que es sí, artrosis desde hace años en varios sitios. Entonces, pues él lo primero que me aconsejó fue adelgazar algo, para empezar. Y después, pues también me recetó el control san y a ver, que esperásemos a ver cómo funcionaba. Es que Pilar es de las pacientes que convienen, porque es que hace caso de todo. Si dicen, tómese eso, haga descanso, pierda kilos. Hombre, es muy importante el cumplimiento terapéutico, ayer hablábamos del cumplimiento terapéutico, los médicos recetan por algo. Ha perdido peso, no para de hacer actividades también, viaja, o sea que eso ahora no le dificulta a ella. Abro paréntesis. He oído tres veces el condor san. Sí. Es un sisadoas. Sí, son sisadoas. Lo digo porque en el canal YouTube de Wafi sabe que vamos a colgar todo este congreso. Ahora os podréis dirigir a todas las personas con artrosis del mundo, porque cuando entramos en YouTube estamos en el mundo. Busquen la charla del profesor de Alonso de ayer, en la que además de recordar la importancia que tiene la financiación de los sisadoas para las personas con artrosis, también se habló de los estudios que demuestran un efecto protector en un alto porcentaje de infartos de miocardio y de ictus. Y de ictus, exacto. Es decir, que están ustedes tomando miel. Sí, sí, exactamente. Siga, Pilar, siga. Bueno, pues eso, que en esto estoy. La primera vez que me visitó fue el mes de marzo de este año, pero me visita una vez al mes y la verdad es que voy muy bien. No digo que no tengo algún dolorcillo de vez en cuando, pero yo hago actividades de lunes a jueves en el gimnasio y varias actividades. Se cuida, se cuida. Se cuido, alimentación también, viajo todo lo que puedo, tanto en España como fuera. Y así voy. Eso es bueno, que haya actividad, que haya actividad. La artrosis es más de mujeres que de hombres, y aquí está representado el elenco. Pero hay un caballero que viene de la mancha. Un señor Jesús. Jote. El señor Jesús Quiñones. Se acerca más a Sancho Panza. Bueno, Jesús es, no sé, no tengo palabras. Jesús desde el primer día que se abrió AFI está allí. Es un gran representante manchego. Ha venido especialmente de Ciudad Real. Cuando lo hemos necesitado en el Ministerio de Sanidad en Madrid para el tema de las Isadoas, para defenderlo delante del Ministerio de Sanidad. Allí ha estado. Y diplomáticamente cantando y diplomáticamente cantando caña con educación, les ha dicho de todos los políticos. Él y Carmen son ejemplares para este tema. Bueno, Jesús, no sé más qué decirte y sabes que te queremos y nos apoyas y explica tu caso en este caso. Bueno, buenos días. Y me llamo Jesús, como ha dicho María Teresa. Vengo de Ciudad Real. En este caso, pues, llevo sufriendo artrosis en mis rodillas, en columna y las cervicales, con bastante dolor, cada vez más inflamatorio y más degenerativo. Entonces, pues, el problema, por ejemplo, que yo he sufrido donde vivo es que los especialistas, en este caso, y respecto a los profesionales, era el equipo de reumatología donde yo vivo, pues llega un punto en que, como la artrosis no se cura, porque es algo de lo que he aprendido y lo que es fácil de decir, no tiene cura, ellos están para otro tipo de enfermedades reumatólogas, reumatológicas, así que tengan cura. Y me derivan, me dicen y me derivan a mi médico de cabecera y a un médico de la atención primaria. Y entonces, pues, eso te hace de que, aparte de sufrir la enfermedad, el dolor y cómo tu cuerpo se va limitando por tu columna, tu rodilla, te va intentando dejar de que hagas actividad física, deporte, es muy importante y invito a todo el mundo, pues, lo que se habló ayer aquí, la alimentación, en el deporte, piscina, cada uno con lo que pueda y con profesionales, sobre todo con gente que te pueda acompañar. Entonces, ante el vacío de que sufro una enfermedad que parece que no tiene cura, de que es degenerativa, pues, yo me pongo, aparte de intentar cuidarme, pues, aprender de mi enfermedad. Aprender es conocer OAFI, que es la asociación de la enfermedad que yo tengo. Allí donde yo estoy no hay ningún tipo de asociación. También hay artrosis en Castilla-La Mancha, en Ciudad Real y en Alcaza de San Juan, donde yo vivo. Hay pacientes. Es que lo vivimos siempre en silencio. Cada uno va al fisio como puede, cada uno busca sus remedios. Y, entonces, pues, yo le demando a mi médico de cabecera, pues, por ejemplo, poder llegar a la unidad del dolor. Por ejemplo, ya que he estado yendo y pido, y allí hay unidad del dolor. Los reumatólogos me dan el alta y no puedo llegar. Pido que hay infiltraciones, hay algunos tratamientos que me pueden ayudar. Y, entonces, dicen que eso allí no, que es un pueblo, Jesús, que aquí no y que eso pasa en las ciudades. Mi pueblo tiene 30.000 habitantes y mi hospital de referencia, pues, alrededor de los pueblos habrá como 200.000 personas. No sé, a lo mejor creo que hay el 8% que sufre, bueno, no sé bien la cifra, no voy a hablar de algo que no sé, pero hay mucha gente mayor y con menos años que sufre artrosis. Y, entonces, pues, es bueno los pacientes que nos acerquemos a las asociaciones que tratan nuestra enfermedad. WAFI, para mí, aparte de como asociación que habla lo que yo sufro, pues, es como una familia ya. El doctor Bergett, María Teresa, ellas, Carmen, que se acosar es osteoporosis, pero también es… Somos dolientes, somos hermanos. Es que mira una cosa, Jesús. Sí, una cosa, Jesús. A veces dicen, ¿cómo os podemos ayudar? Porque yo el tiempo lo tengo relativo, estoy trabajando. Es que se puede ayudar en cualquier cosa. Por ejemplo, Jesús también está trabajando, pero a veces ve una noticia de investigación de Finlandia, de Estados Unidos, ¡pum!, ya me la pasa por WhatsApp. Claro, nosotros estamos al día de todo, pero no siempre podemos abarcar, ¿no? Entonces, esta noticia, nosotros la contrastamos con mi compañera Aina, que es de I+.D., junto con el doctor Bergett, o sea, se puede ayudar de mil maneras. O sea, por ejemplo, él les hace eso. Pues, bueno, está leyendo una noticia de la atroces, pues, nos la envía. O sea, son pequeñas cositas que nos unen. Hay que sumar. Cada uno somos granitos de arroz. Yo no os puedo hablar como un médico, estoy cerca de ello, de allí, de los equipos que hay. Yo siempre le deseo que, igual que quiero hablar hacia los investigadores, hacia los farmacólogos, hacia las farmacéuticas, que no nos dejen tampoco, que sigan investigando. Sé que la artrosis no se cura, pero, por favor, que sigan a las empresas, que apoyen la investigación por donaciones o mecenazgos. Y a los gestores del dinero público, pues, que no nos den, pero que no nos quiten. Sobre todo hablo por los medicamentos. Y muy importante de que parte del dinero público, pues, que llegue a la investigación. Y que es una forma también de lo que nos pueden ayudar. Entonces, ¿yo qué hago? Pues, dentro de lo que puedo hacer es cuidarme, hacer caso a la gente que sabe de mi enfermedad y, luego, sobre todo, pues, esto, entre todos, ayudarnos. Si veo algo que a mí me pueda ayudar, yo estudio, me formo y al minuto siguiente lo que tengo que hacer es darlo. Dar a la gente de allí, de la mancha, lo que yo pueda hoy aprender aquí o ayer, pero lo que yo me lleve de este congreso, me lo llevo en mi mochila y allá que llegue y en cada momento que yo estoy hablando con otros pacientes, les voy a invitar a todos a que conozcan Oafi, a que se asocien, a que sean voluntarios y, sobre todo, a que puedan conocer su enfermedad, a que no lo vivan en silencio. Y esto es un poco lo que quiero decir. Muy bien, Jesús, nuestro embajador de Castilla-La Mancha. Es un claro ejemplo. Tiene dolor por todo el cuerpo. Es un hombre y lo que no han tenido los otros lo tiene él todo junto. Pero él cada día su piscina. Trabajo y piscina. O sea, que tiene una educación de cuidarse también muy buena. Como dice, la ortósis no se cura, pero se alivia. Exactamente. Se alivia, que es importante. Nos falta escuchar a la Benjamina. Bueno, la Benjamina. Benjamina, pero muy grande. La gran Benjamina. Monse. La Monse es un primor de persona. Es una de las campeonas de España de natación. Se ha tirado 900 veces en paracaídas, tal como la veis. Lleva una prótesis. Pero siempre con un optimismo tan grande. Ya me gustaría que muchas personas jóvenes que vienen a visitarse tuvieran la mitad del positivismo que ella tiene. Siempre animando a los demás. Una sonrisa. Es que incluso se tira del paracaídas sonriendo. Monse. Y con la camiseta de Wafi siempre. Sí, sí, sí. Yo la conocí por primera vez. Escuchando la radio. Escuchando la radio. Yo la conocí por primera vez porque la vi en televisión en un programa que hacían en la televisión española. Y Monse me echó a Barcelona. Digo, ostras, esta persona tengo que ponerme en contacto con ella. Es que ya me enamoró solo por imagen. Me puse en contacto con la agencia EFE y efectivamente me dieron su número de teléfono. Es decir, que se trataba de una asociación, que tal y cual. Y a partir de allí, Monse, mira, somos una fundación de enfermos de artrosis. Me gustaría, tus ánimos, que los pudieras ayudar a los enfermos nuestros. Al otro día ya nos estábamos viendo. Y desde entonces hasta ahora que han pasado seis años. ¿Eh, Monse? Esto pasó, sí, seis años. Sí, sí. Creo que en todas las, en todos los... No te oímos, Monse. ...cisiones o clubes o lo... Siempre hay un alma de un corazón. El alma de Oasis creo que, bueno, debe ser el doctor Martínez. Sí, cámbiale, cámbiale el micrófono. Igual no le va bien este. Sí, sí. Ah, sí, vale. Y el corazón creo que es María Teresa. Entonces, hace tantos años me llamó. Dice, escuche, me gustaría mucho hablar con usted si nos quisiera visitar allí en tu sed. Pasar un momentito. Bueno, pues yo digo siempre que sí a todo. Y entonces la conocí. Y entonces me di cuenta que lo que pretendía Oasis era ayudar. Ayudar a las personas con la artrosis. No, no era pedir. No era pedir cosas. Pedían, sí, pedían a Sanidad y al gobierno que les diera motivo para poder atender a los pacientes y escucharles. Porque me dijo el doctor Berges, es que cada uno es un caso. Y entonces nosotros así aprendemos de ellos, pero no tenemos tiempo, no tenemos tiempo de escucharles porque los vamos pasando como churros. Venga, uno va, sí, una pastillita. No. Dice, tenemos que hacerles este caso. Entonces, bueno, yo, pues sí, ya me hice voluntaria. Hicimos el primer congreso en el Cosmo Caixa, que fue una maravilla, de gente que vinieron. Y entonces, pues, yo siempre digo que es el deporte. Yo he sido muy deportista, bueno, soy nadadora. Y he enseñado a nadar a tanta gente, que estoy tan contenta, porque a veces abogados, médicos, químicos, ¡Señureta! O sea que ya se han hecho mayores porque eran niños cuando les he enseñado. Pero he dado tantos años, clases. Incluso en San Quirsa de Safaja, que estuve con Federico Gallo, con el Cubala, con los niños del Cubala, bueno, tanta gente. Y claro. Bueno, la última copa hace poco que la has ganado de natación, ¿eh? Sí, la última que tengo es en enero en el Mediterráneo, en el Club Mediterráneo que me dieron. Bueno, gano mi prueba siempre, aunque nadie con. No hacía falta que se tirase nadie más ya, ¿no? Yo gano mi prueba, aunque me gane en otras, porque la que está más cerca de mí tiene 10 años menos que yo. La otra tiene 20, la otra, o sea, que… Y cuando no tienes, Monse, cuando no tienes natación, vienes allí a la fundación, coges publicidad nuestra de lo que hace OACI y la vas repartiendo por las farmacias. O sea que siempre hace ejercicio, de una manera o de otra. Bueno, el último día que fuimos a repartir los pósters, me encontré en una farmacia con una lluvia, con una compañera, que bueno, que llegué nadando a casa. Ahora, lamentablemente, de hacer de radio, es decir, hasta aquí el programa, hasta aquí la… Porque ellas son parte de las pacientes, que es el gran juego que hace que esta máquina tire hacia adelante. Yo creo que ayer hicimos unos reconocimientos, creo que hoy también, y necesitaríamos que apareciera algo, ¿no? Sí, sí, que apareciera algo. O alguien que te lo… Una cosita, sí. No sé cómo lo tenemos organizado esto. Siéntate, María Teresa, siéntate. Sí, 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 que va a Alba y te lo va a traer. Vale, perfecto. Te lo va a traer. Perfecto. Porque queremos… A ver, os reconoceríamos a los seis. A las seis, ¿verdad, María Teresa? A las seis y a todas estas. Seis, sí. Y estos que están ahí y que habéis ido viendo durante… Exactamente. Durante dos minutos, pero todo vendrá, todo vendrá. Hoy hemos escogido reconocer a una persona, muy concreta, que le va a hacer mucha ilusión. Vamos a ver si encontramos el árbol de la vida, ese árbol de la vida precioso, que además está personalizado. Ahí está, Montse Mechó, para ti. Personalizado. Imagino que con figuras del deporte, de la natación, del paracaidismo. Montse, lo pones en la estantería enorme de premios que tienes. La semana próxima haces… 88. 88 años. No nos lo creemos, Montse, te pones años. Te pones años. Gracias a todas y a todos. Un abrazo. La voz del paciente, aquí en Oafi. Con María Teresa Verdez, al frente. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video